El Clown Mix La Juerita Mix A nuevo Todo listo y preparado señores Buenas noches Esta es la presencia, si señor Desde Cuisto, Mallorca Sonido Terremoto Ya contamos con la presencia DJ Temerario Sonido Fortaleza Latina DJ Genio Sonido Profeta Latino Sonido Denver Sonido Sony Sonido Necio Ya también la participación de mi compadre Sonido Mister Latino Y este que les habla y les saluda Toda la dinastía Vargas Sonido Terremoto Nueva York Buenas noches Si te mimos de prueba De cánima No me corre Y van a Y ome Y van a ti Seguimos adelante señores Vámonos con los últimos temitas Vámonos a velar una cumbia sabrosa Hoy para toda mi gente de Atlixco Puebla Báilate Báilate Briana Alexa Y el discorso Morales Allá en Trujillo Cumbia 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 Este es el verdadero sabor de la cumbia No castigues A este pobre corazón Vámonos a velar sabroso señores Hoy con el grupo Cumbia Cumbia Báilate Briana Alexa Cumbia Y el discorso Morales Dice Allá Y más ni menos Organizaciones grandes Siempre los primeros Toda mi gente de Isla Huaca De la Cumbia Estado de México Puros carnalitos A este SDB Cholos Hoy con Sonido Terremoto Nueva York Sonido Terremoto Bienvenido sean Al mundo mágico De la música sonrera Ajá Dice Hoy para todos los chamacos SK Morro 5 Toluca y Puebla Bandas Unidas Hoy para el pequeño Toda la dinastía García Un terremotazo perro No sé lo que voy a hacer Sonido Terremoto Están hundidos en un mar Hoy para toda la gente El 49 Street Ya presente Ese gato Hoy en el barrio Sí señor Vamos a bailar Dice A mí la locura Automática Toda mi gente Atlacomulco Organización Patos Locos Y en el con sonido Terremoto Nueva York Guitarrita San Juan Y el conérico El infromoso Johnny Y los infromosos Sebastián Oye las guitarritas sabrosas Toda mi gente De Atlisco Puebla Báindale Ya presente Sí señor Allá en el gron Y dice Hoy recuerdo El día en que te conté Toda mi gente De Guamal Tlaxcala El famoso Dani Daniel Y su amor Amor infinito Sonido Super Chema Siempre con sonido Terremoto Nueva York Si me dieras Contentar lo que pasó Si me dieras La huevo Yo te daría de Hoy las guitarritas sabrosas Hoy en el barrio Sonido Mister Latino Sonido Sony DJ Temerario Sonido Necio Vamos a bailar Y dice Sonido en un mar De lágrimas Toda la generación Hernández Ese flaco Bebé Vico Gallo Ese piporro Gato Solis Ese morro Y la locura Ese fértil Toda mi gente De Zaguaca Y la locura Más 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 Oye Lorganito sabroso Que marca la diferencia A la primera Que bailen los estrobos Estás escuchando Al grupo Y sonido terremoto Nueva York Ajá Y dice No es el famoso El más sabroso Es el más poderoso Sonido terremoto Nueva York Te lo dice Ese Dani Daniel Toda mi gente De Tlaxcalita La Bella Y Y el otro Ajá Báilale El famoso morenito Y la dinastía Nabor Último circo agonista Se va Se va Sonido terremoto Bienvenidos sean Al mundo mágico De la música